Y ya está aquí Esta es la historia de una pareja que es tan enamorado Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió, murió Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto El chorro por ella el tiempo pasó, ya no puede más Y hoy la tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a entregar su corazón Y se acabó esta triste historia Del fantasma del amor Ternura Ternura Esta es la historia de una pareja que es tan enamorado Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió, murió Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto El chorro por ella el tiempo pasó, ya no puede más Y hoy la tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a entregar su corazón Y se acabó esta triste historia Del fantasma del amor Por eso es el fantasma del amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma del amor